Noa, Noe, ¿dónde os habéis comprado esas teatemas tan bonitas? Es que son súper brillantes. Es que estuvimos ahorrando un montón, un montón de semanas, hasta que ahorramos lo suficiente para ir al chino. Y nos las compramos allí. Las mías son de gatita. Y las de mi hermana, pues como de ratoncita, parecen Minnie Mouse, ¿a que sí? Sí, son muy guays. Es que yo no tengo ahorros, no tengo ninguna monedita. Ya, es normal, porque eres muy pequeña. Pero bueno, no sé, pídetelas para reyes o algo, o pídesela a tu abuela. Las abuelas siempre compran en los chinos. ¡Ay! ¡Ya viene, mami! ¡Viene a contarnos las actividades extraescolares! ¡No sé a qué apuntarme este año! ¡Hola! ¡Hola, Noa, Noe! ¿Habéis cuidado bien de nuestras vecinitas las trillizas? Pues la verdad es que no, mamá de Noa y Noe. Eh, Noe me está siempre chinchando. Me está haciendo de rabia. Eso no es verdad, mami. Solo le he chinchado un poquito esta vez. Mmm, bueno, no pasa nada. Con tal de que no despertéis a Lara, que sabéis que ella necesita dormir mucho, mucho, me vale, ¿de acuerdo? Que los papás de las trillizas aún siguen de viaje, así es que tienen que estar aquí con nosotros. ¡Echo de menos a mis papás! Ya, ya lo sé, ya lo sé, Sara. Pero no te preocupes, que van a llegar dentro de muy poquito. Y además, hoy vamos a hacer una cosa muy divertida. Hoy vamos a elegir a qué actividad extraescolar os podéis apuntar. He estado en Super Babylandia, en vuestro cole, y han puesto cinco actividades. El problema es que solo hay una plaza para cada actividad. Así es que tendréis que ir separadas y elegir cada una una actividad. Pero no pasa nada, porque conoceréis a otros niños y niñas. Pero yo quiero ir con Noa. Es que Noa me cuida muchísimo. No te preocupes, Sara. Todavía puedo cuidarte, porque todas las actividades son en el pabellón deportivo y estaremos juntas. Eso es cierto, estaréis juntas en los vestuarios. Mirad, como todavía no habéis probado ninguna de las actividades extraescolares y no sabéis a qué apuntaros... ¡Yo sí, yo sí, yo sí! Yo me quiero apuntar a Esgrima. Esgrima. Esgrima no hay. Mirad, este año lo han hecho súper divertido en el cole Super Babylandia, porque han hecho fichas de las actividades que hay disponibles. Tenemos gimnasia rítmica, que va combinado con clases de ballet, así es que va ballet con gimnasia rítmica, baloncesto, clases de natación, fútbol y patinajes sobre ruedas. Así es que, ¿qué? ¿Sabéis ya lo que queréis o mejor lo sorteamos? ¡Sorteo! 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 A mí también me parece lo más divertido. Así es que vamos a meter... Mirad, mirad. Tengo aquí un saquito mágico. Voy a meter las cinco bolitas. Tó, 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 tó. Perfecto. Ya tenemos las cinco. Sacudo, sacudo. Mara, ¿quieres sacar tú la primera? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Por supuesto que sí! La primera, la primera. Bueno, pero no pasa nada si un día te toca la segunda, ¿vale? Sí, sí, eso dice mi madre todo el día. A ver, voy a meter la manita. Que me toque, que me toque. Yo quiero que me toque fútbol. A ver, a ver. Pues no te he tocado fútbol. Te ha tocado gimnasia rítmica ballet. ¡Ah! Gimnasia rítmica ballet. Pues no sé si se me va a dar muy bien, la verdad. Ah, oye, mamá de Noa y Noe, ¿y luego podemos cambiar de deporte si no nos gusta? Bueno, hay que intentarlo un poquito y si veis que no, que no os gusta nada, pues claro, se puede cambiar. ¡Ah! Vale, vale, ok. ¡Noe, te ha tocado fútbol! ¡Ah! Pues a ver qué tal. Vale, fútbol. Vale, vale, a ver, Noa, mete la manita. A ver, a ver qué saca Noa. ¡Ah! ¡A ver qué me toca, mami, 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 mami! ¡Dime, dime, dime! ¡Que no quiero mirar! ¡No quiero mirar! ¡No quiero mirar! ¡Te ha tocado baloncesto! ¿Baloncesto, mami? ¿Baloncesto? ¿Pero el uniforme de baloncesto es rosa o no? Pues la verdad es que no lo sé. Ahora te lo traigo, ¿vale? Porque también me lo han dado en el cole. Un momentito. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Venga, 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 Sara. A ver, a ver qué te toca. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Sarita, se ha tocado patinaje! ¡Ay, ay, qué nervios! ¡Seguro que me caigo! ¡No, seguro que aprendes súper bien! Bueno, nos queda, Lara, que le toca natación de bebés. ¡Woooh! Pues os voy a sacar todo el equipamiento deportivo que me han dejado en el cole, ¿de acuerdo? Bueno, 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 pues llega el momento más emocionante que es ver la ropita que tenéis que llevar a cada uno de estos deportes, ¿de acuerdo? ¡Sí, sí, sí, mami! Vamos a ver. Empezamos por Mara, que ha sido la primera y que le ha tocado gimnasia rítmica. Y, vale, veamos, veamos. ¡Ay, mirad qué monísimo! Aquí está el maillot de gimnasia rítmica y que también vale para ballet. Las zapatillitas de ballet. Mirad qué cositas con pompones. Y brillan. ¡Uuuh! Son una monada. Y viene además con... Nos han dado unas bolsas de Nancy y dentro los dos aparatos que vais a trabajar este año en gimnasia rítmica. En gimnasia rítmica son, creo que cinco aparatos. La pelota, el aro, la cinta, la cuerda y las mazas. Y este año vais a trabajar con las mazas, que se hacen así como juegos malabares y es súper divertido. Cuidado, no os deis en la cabeza. Y con la pelota. ¡Uuuh! Es una pelota súper bonita. Mirad cómo brilla. ¡Ah! Me encanta. Bueno, ¿qué? ¿Qué te parece, Mara? ¡Auuh! ¡Uuuh! Pues a Mara no sé lo que le parecerá, mamá. Pero es que a mí me parece todo preciosísimo. Yo he nacido para hacer ballet y gimnasia rítmica. Mira, mira. Mira cómo me abro de piernas. ¡Tarán! ¿Ves? ¿Ves? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué daño! ¡No te hagas daño, Noa! Bueno, podemos hacer una cosa. Mirad. Os voy a enseñar los equipamientos de todos los deportes. ¿De acuerdo? Y luego, pues, os podéis intercambiar si pensáis que vais a ser más felices teniendo otra actividad. ¿Vale? No te preocupes, Noa, que a lo mejor si me gusta tu equipamiento de baloncesto te lo cambio. Ay, por favor, que le guste, que le guste. Mami, ¿puedes enseñar mi equipamiento de baloncesto? No, 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 que me toca a mí. ¿A qué sí, mami? Toca fútbol. Pues sí, te toca a ti. Vamos a dejar esto junto a Mara, que le había tocado la gimnasia rítmica y el ballet. Ahora vamos a ver qué hay para el equipo de fútbol. ¡Uuuh! Es súper bonito. El equipo de fútbol lleváis una equipación súper chula. Con el balón de fútbol directamente impreso en las camisetas, con la parte de abajo en negra y azul, e incluso con unos calcetines muy chulos para cuando hace súper, súper frío. Y a la vez tenéis que llevar vuestras zapatillas especiales con tacos para chutar el balón. ¿Qué te parece, Noe? ¿Te gusta? Es súper guay, mami, me encanta. Yo creo que no lo quiero cambiar, ¿eh? Quiero probar el fútbol, la verdad. Muy bien, pues a probar el fútbol. Porque eso de que los deportes son de niños o de niñas no es verdad. En las clases de ballet pues hay niños y en las clases de fútbol hay niñas. Y hay equipos de chicas súper, súper buenos. O jugar todos mezclados, que es mega guay. ¿Y el baloncesto también puede ser para chicas, mami? Pues claro, hay equipos de chicas súper buenos. Y lo que te digo, jugar chicos y chicas juntos es mega divertido. Yo lo hacía siempre en el cole. ¡Ah! Bueno, puede ser divertido. A ver, enséñame cómo van vestidas. Pues mira, esta es la equipación del equipo de baloncesto. A mí me han dado el número 2. ¡Ostras! Pues si es mi número favorito. Ya, ya lo sé. Por eso he pedido el 2. Por si acaso te tocaba baloncesto. Mira, llevas también medias de color lila, que son súper chulas. ¿Eh? Que son como las de tu hermanita, pero en violeta. Y el pantalón con rayas violetas y negro. ¿Eh? ¿Qué te parece? Y además me han dejado el balón de baloncesto, por si quieres ensayar un poco. ¡Qué guay! Pues creo que me quedo con el baloncesto. ¿Mola? Sí, sí. Yo creo que también te va a gustar. Vamos a ver. Y aquí tenemos... ¡Tararán! Las clases de patinaje para la pequeñita Sara. Mira, Sara. Vais a llevar un malloc de purpurina preciosísimo con una bolsa de deporte a juego. Y como a veces, solo a veces, os van a poner como en los patines. Son de ruedas, pero os ponen como unas cuchillitas para ensayar en el hielo. Y entonces tenéis que llevar una chaquetita para no quedaros frías, que va a juego. ¿Has visto qué chuli? ¡Cómo brilla! ¡Ah! Creo que me va a encantar patinar. Pues si crees que esto es brillante, mira tus patines. Mira, mira qué chulos. Rosas de purpurina. ¡Ay, mami! Eso también me encanta. ¿También podré ir a clases de patinaje? Sí, seguramente sí. En cuanto se queden algunas vacantes más abiertas, podrás probar un par de deportes. Pero tampoco hay que tener 200.000 clases, que si no, no os da tiempo a jugar. Y jugar es lo más importante cuando es pequeño. ¡Ay! Jugar, jugar y jugar. Y por último, pero no la vamos a despertar, tengo la equipación para las clases de natación de bebés de la chiquitina. ¡Sí! Así Lara puede aprender a nadar. Que sabéis que este veranito todavía necesitaba churrito y de todo. Bueno, pues irá a clases de natación. Bueno, pues me alegro de que estéis todas súper contentas. Amigos de Super Babylandia, dejadnos en los comentarios a qué clases vais vosotros. Vais a fútbol, a baloncesto, a ballet... Y es súper, súper, pero súper, súper importante que le digáis a papá o mamá que os suscriban al canal para ser los primeros en ver nuestros vídeos. Solo hay que darle aquí, a la señal de la huella. Y aquí, jiji, jiji, hay más vídeos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!